Una decepción en el 2008 podría causar esta decisión que ya tomó mini Charlie Manson. Sí, hombre que nació con los rudos, vivió para ellos, pero hoy las cosas son diferentes. Dicen que ser técnico da tanta alegría como cuando uno se gana un coche, ¿eso es cierto? Pues sí, mira, la verdad sí da tanta alegría y he decidido pues volver, bueno no volver, sino ser del bando técnico, ya que pues no, en el bando rudo no puedo sobresalir por las envidias de mini abismo, misteria, entonces yo prefiero volverme técnico. A ver, déjeme ver, bajarlo a mi nivel para ver si lo comprendo. Primero dice que mini abismo y todos los demás, ya no vamos a decir nombres, son envidiosos. La verdad sí, son envidiosos, no me dejan sobresalir, no me dejan trabajar porque saben que yo soy mejor que ellos. Dios, ¿dónde, dónde, dónde he escuchado eso? ¿Dónde he visto esa historia? Ficé esta mañana cuando me vi al espejo, sin embargo, ser técnico es la solución, ya lo pensó. Pues sí, mira, la solución para mí sí es esta, porque yo voy a demostrarle a mi abismo, a mi misteria y a quien sea, que soy mejor que ellos. Siendo rudo o técnico, usted es mejor. Así es. ¿Saben qué, amigos? Yo creo en Mini Charlie Manson y de verdad, frente a las cámaras de Televisa Deportes, que él o es mejor o se retira. Más bien, soy mejor. A ver, pues vamos a verlo en acción, como técnico. Ahí lo tienes, mini abismo, para que te enseñes. A ver, pues vamos a verlo en acción, como técnico.